Gracias, chicas. Las dejo con su sección. Qué linda. Muchísimas gracias, Lina. El día de hoy les quiero enseñar cómo podemos hacernos una mascarilla para que la piel, ahorita de otoño-invierno, se reseca. Entonces vamos a ver con ingredientes totalmente naturales. Así que como ven, hola, ¿cómo están? Mi piel se está empezando a secar. Hoy hay piel que ya es seca, entonces vamos a poner un poco de plátano, miel también y avena. La verdad es que sí, no se lo vayan a comer. ¿Por qué? Porque primero hay que machacarlo y que se empiecen a combinar todos bien. Ya teniéndolo esto, nos lo vamos a aplicar en la piel. Nos lo ponemos en todo el rostro, incluso puede ser también en el cuello, en las manos, para que se empiecen a hidratar un poquito más. Y ahora sí nos vamos a esperar aproximadamente unos 15 minutos, se empieza a secar y ahora sí nos lavamos con agua tibia. De esta manera la piel de verdad es instantáneo. Se nota el cambio, muchísimo más hidratado y bien bien rica la piel. ¿Qué te parece, Ingrid? A mí me encanta porque yo te decía ahorita, Moni, también vale, que mi piel tiende a ser muy seca. Ahora, si ese tip yo ya lo pesqué, ¿cada cuánto lo puedo usar? Puede ser todos los días. ¿De verdad? Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque vas a empezar a empezar a cambiar en ese momento. Pero aún así, pues no todos los días lo vamos a hacer, la verdad. Entonces, una vez a la semana, dos veces a la semana y les va a encantar. Muchas gracias, Moni. Hoy mismo la voy a hacer. Claro que sí, y más que nada, otoño-invierno, que la piel se empieza a cuartear y el maquillaje se ve espantoso. Así que espero que les haya gustado y estas fueron las tendencias de belleza. Para que la practiquen en casa, señora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!